Música Te estoy amando Pero hoy no sé por no sé cuándo Tú no subades mi brazo Y de pronto una sonrisa que aparece Y una risa de todo Que me lleva y me evoca el cielo En todo estaré En tu mano estaré En tu voz, en tu grito, en tu vida estaré En todo estaré En tu vida estaré Y te grito, te grito, te grito Que yo en todo estaré En todo lo que quieras, lo que digas No sea nada Tú no subades mi brazo Y te grito, te grito, te grito Y te grito, te grito, te grito, te grito Y te grito, te grito, te grito, te grito Y te grito, te grito, te grito, te grito Y te grito, te grito, te grito, te grito Y te grito, te grito, te grito, te grito Te grito, te grito, te grito Y te grito, te grito, te grito Y te grito, te grito, te grito Y te grito, te grito, te grito, te grito Y te grito, te grito, te grito, te grito Y te grito, te grito, te grito Y 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 te grito, te grito